¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a esta nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP del día martes 18 de febrero del año 2014. Con una excelente temperatura aquí en nuestra localidad, temperatura que se mantiene por lo menos hasta el fin de semana, algo con lo que todos estábamos especulando. Recuerden que el fin de semana se va a estar realizando el curso 2014 aquí en nuestra ciudad, así que esperamos que el tiempo nos acompañe para que podamos disfrutar de todas las actividades que están previstas para esos tres días. Ahora sí vamos directamente a la información que tiene que ver con este accidente fatal que ocurrió en horas de la mañana aquí en nuestra ciudad, cuando una joven de 28 años perdió la vida al ser embestida por un automóvil al intentar cruzar la ruta 22. Vamos a compartir imágenes e información que fue obtenida de las fuentes policiales. Por supuesto, el saludo y el respeto a toda su familia. Una persona de sexo femenino de 28 años de edad, oriunda de Zapala, perdió la vida esta mañana luego de haber sido embestida por un auto al intentar cruzar la ruta nacional 22. El trágico accidente ocurrió esta mañana alrededor de las 11.30 cuando un automóvil Ford Focus de color gris, modelo nuevo, conducido por un comerciante de la ciudad de 64 años de edad, circulaba por la ruta en sentido oeste a este y al llegar a intersección de calle Mitre, embistió con violencia a una joven que se dirigía de sur a norte de la ciudad acompañada de un menor. La víctima impactó contra el parabrisas y fue transportada unos 50 metros por el aire, pasando por encima del vehículo. El cuerpo fue llevado a la morgue, no se realizaron autopsias y ya fue entregado a la familia. En el lugar se hicieron presentes peritos de criminalísticas, el cuerpo de bomberos de la policía, policía de tránsito y la fiscal Sandra González Tawada a cargo del caso. Según fuentes policiales, la víctima falleció como consecuencia de politraumatismos de cráneo y fracturas múltiples, perdiendo la vida de forma instantánea. El menor que acompañaba a su tía resultó totalmente ileso. En cuanto al conductor del Focus, tampoco sufrió lesiones, se encuentra demorado a disposición de la justicia y el departamento de policía secuestró el automóvil e investiga el caso para determinar la causa real del hecho. Pasamos ahora a otra información que tiene que ver con cursos de primeros auxilios para colegios salesianos. Y en el día de hoy estuvimos visitando el Colegio Don Bosco de nuestra ciudad, pudimos dialogar con su director, Alurralde Oscar, y también dialogamos con Maite Álvarez, ella es instructora de primeros auxilios y pertenece al programa de RCP del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y se encuentra capacitando a todo el personal de los colegios aquí en la provincia. Dialogamos con ella que nos cuenta, por supuesto, cuál es el trabajo que están realizando y después Oscar nos cuenta, por supuesto, cuál es el beneficio que le trae al colegio. Compartimos la nota con ellos. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través de una nueva ley que respalda el programa provincial de enseñanza de RCP al cual pertenece un grupo de instructores de primeros auxilios que se encuentran en nuestra localidad y que tienen como objetivo llevar y enseñar al personal de los colegios salesianos las principales técnicas para la resucitación cardiopulmonar básica. Los días martes 18 y miércoles 19 del mes en curso el equipo PAS que significa primeros auxilios para animadores salesianos trabajarán con el personal del colegio Don Bosco de nuestra localidad. Durante el curso se realizarán prácticas de reanimación cardiopulmonar y un simulacro final donde los participantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Los participantes también recibirán certificados avalados por el Ministerio de Salud de la provincia y por el programa PAS. Nos encontramos con el director del colegio Don Bosco Oscar Alurralde y con Maite Álvarez instructora de primeros auxilios. Buenos días para ambos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Maite vos sos instructora de primeros auxilios como decía recién venís de la capital federal y estás realizando estos cursos en las escuelas salesianas, ¿no? Sí, nosotros yo formo parte de un equipo que se llama PAS que es primeros auxilios para animadores salesianos. Nosotros ahora estamos capacitando a chicos de acá de Neuquén para formar su propio grupo acá y también trabajar con gente de acá de dos médicas que también están a cargo de primeros auxilios acá en Neuquén pero bueno nosotros venimos a capacitar también y dar dentro del carisma salesiano una mirada preventiva y formar a los docentes de las casas y a los animadores que están en los grupos juveniles sobre primeros auxilios. Hay muchos sectores que por ahí vendría muy bien lo que ustedes hacen. ¿Por qué eligieron ahora los colegios salesianos? Bueno, principalmente porque nosotros somos salesianos y bueno nuestro carisma justamente se funda en un sistema preventivo y el poder cuidar y mirar una mirada tener una mirada diferente nos hace también no solamente desde distintos ámbitos del acompañamiento con los chicos en una escuela sino también en cuanto a la salud. Entonces nos parece importante poder capacitar a los chicos y elegimos las escuelas salesianas pero justamente porque nosotros somos salesianos y como que todos entendemos el mismo idioma. ¿Están recorriendo toda la provincia? En realidad estuvimos ahora estamos hoy martes y miércoles acá en Zapala y después ya nos vamos jueves y viernes estamos en Junín de los Andes. En cada lugar damos dos cursos y años anteriores se han dado cursos acá en Neuquén también. ¿El curso es solamente para los chicos o pueden participar los padres también de la comunidad salesiana? Principalmente es para el personal docente y no docente de maestranza y de portería y después obviamente se pueden hacer cursos para los chicos mismos que asisten acá a la escuela y también a los padres se puede ampliar digamos a la comunidad. ¿Cómo viste la gente que participó hoy? Bueno el personal de aquí del colegio ¿les interesa? ¿Es una propuesta que les llega? Sí, la verdad que sí están como muy ansiosos de conocer y de aprender un montón de técnicas están con muchas ganas y eso se nota y la verdad bueno al principio del curso lo felicitamos porque ya el querer aprender es una manera también que te predispone a vos diferente para no solamente acá en el colegio sino para el resto de tu vida. ¿Es fácil auxiliar a una persona? Sí justamente nosotros insistimos en que el primer auxilio lo puede adquirir cualquiera siempre y cuando tenga el conocimiento digamos no necesitas tener grandes sabidurías solamente con practicar un poco y formarse es lo necesario. Después vamos a ver si te podemos mostrar a la gente algunas técnicas pero vos nos podés explicar cuáles son las más básicas? Sí bueno principalmente nosotros hacemos unos pasos digamos que es primero cómo poder protegernos ahí aprendemos a cómo utilizar los guantes cómo sacarlos cómo usar máscaras para hacer RCP ante alguna hemorragia cómo poder protegernos primero nosotros y después también a la persona que está padeciendo la enfermedad o la lesión después cómo analizamos esa situación si estamos en peligro nosotros si es en un choque si es acá en el colegio que analizamos a la persona qué es lo que le está pasando y después avisamos a la ambulancia para que venga y dé y así está digamos el profesional de la salud y por último es directamente nosotros el socorrer cuando aprendemos la técnica cómo podemos socorrer a ese caso particular digamos en caso de accidente físico digamos alguna lesión uno por ahí puede dialogar con la persona que está lesionada y puede preguntarle qué es lo que le pasa pero qué pasa si una persona se nos desmaya se duerme cuál sería la primera técnica a aplicar bueno dentro del analizar a la persona nosotros preguntamos es lo que se llama triángulo vital que es saber si la persona responde si la persona respira y si está sangrando mucho eso sería como lo más grave que tenemos que atender si la persona no responde nosotros instantáneamente tenemos que llamar o hacer que otra persona llame a la ambulancia y ser muy claros y decir si la persona no responde es decir tenemos una persona en tal lado en tal calle con tantas coordenadas entre tal calle y tal calle que no responde y si respira que no responde y respira y si no responde y no respira le decimos no responde y no respira muy claros a la hora de activar el sistema de emergencias médicas no ponerse nervioso no para nada también lo que tratamos de practicar es una actitud mental porque es verdad igual ante una situación cada uno actúa como puede pero si uno lo puede practicar antes quizás te predispone también a la hora de accionar de una manera diferente bien charlamos entonces con Maite Oscar bueno todo esto que dijo Maite como como viene para el colegio seguramente es una muy buena propuesta que por supuesto aceptar yo creo que si don Bosco decía que nosotros como educadores salesianos teníamos que querer a los chicos y ellos tenían que dar cuenta que nosotros los queremos bueno una forma de querer o de demostrar que se quiere a los chicos es primero previniendo todo lo que se pueda prevenir don Bosco decía que no que nosotros teníamos que tener todas las instalaciones los lugares educativos de modo que no haya motivo para que los chicos cometan alguna falta bueno esa es la prevención pero algunas veces hay que actuar más allá de la prevención porque suceden accidentes o alguien se desmaya que algunas veces nos ha pasado a nosotros entonces también una forma de demostrar que queremos los chicos es aprender las herramientas necesarias como decía ella que no son difíciles para saber actuar en el momento adecuado y como corresponde en una forma profesional porque esto algunos pueden pensar que no se tiene en cuenta cómo hay que actuar profesionalmente y nosotros como personal de una escuela salesiana también tenemos que estar preparados en este sentido de la mejor manera posible por eso cuando nos enteramos que estaba la posibilidad de hacer este curso enseguida nos pusimos en contacto bueno tuvimos una respuesta inmediata del responsable y coordinamos con Junín precisamente por una cuestión también para abaratar costos porque son estas no son escuelas de alumnos ricos entonces tenemos recursos limitados y tenemos que buscar también la forma de poder racionalizar los recursos de la mejor forma ¿no? esto de que ustedes albergan chicos durante toda la semana también por eso mismo les sirve mucho este curso sí justamente los asistentes del albergue como dijo Maite recién también está el personal de maestranse está la cocinera está todos los directivos estamos todos en distintos turnos vamos a hacer el curso porque creo que esto abarca a todos no hay distinción de cargos ni de funciones porque está muy bien porque a veces la situación no siempre va a ser delante del director o delante del portero además creo que esto es útil para la casa porque en la casa se puede accidentar un hijo un familiar o en la calle muchas veces a uno le ha tocado vivir situaciones en que ha habido alguien que se ha desmayado se ha caído y no sabía qué hacer entonces bueno teniendo estas herramientas nos va a permitir también actuar en cualquier parte y bueno eso va a ser un aporte también para la formación del personal en cuanto a los chicos se ven interesados les sirve también esto está la propuesta de poder hacerlo en algún momento con ellos con ellos lo que este tema no lo hemos tratado nunca más que todo en lo que están en la currícula es lo relacionado con la seguridad de higiene que tiene que ver con el oficio que ellos están aprendiendo este tema directamente con los chicos nunca lo hemos tratado pero sería muy bueno si se pudiera hacer una bajada también por eso también hemos pedido autorizaciones acá autorización a Marité para filmar el curso entonces nos queda también un material a nosotros para poder trabajar con el personal para recordar algunos conceptos o también poder trabajar con los chicos bueno por lo que decía Marité entonces el personal está muy predispuesto a aprender y por supuesto a realizar todas las actividades que están previstas para estos días sí, sí a mí me va a tocar esta tarde el curso pero he estado al principio y viendo realmente muchas preguntas muchas inquietudes ya estamos viendo que en algunas cosas tenemos que cambiar totalmente nuestros procedimientos ante un accidente por lo poco que he escuchado entonces esto también trae después toda una reflexión y tomas de acciones que para protocolos pasos a seguir en caso de accidente bueno yo por lo poco que he escuchado ya me he estado he estado pensando bueno que esto en una reunión de personal en una jornada vamos a tener que establecer otras formas de actuar ante un accidente distintas a las que lo veníamos haciendo pensando que lo estábamos haciendo bien por eso estos cursos creo que son de capacitación de actualización y bueno que nos permite mejorar nuestro desempeño ante los chicos tiene que ver con esto de que no sabemos entonces entre que no sabemos y los nervios a veces nos juegan en contra pero cuando ya tenemos el conocimiento yo creo que la mente ya reacciona de otra manera también ante el hecho si seguro seguro porque uno sabe que está preparado para actuar en esa o menos es memoria es decir a ver que me enseñaron claro exactamente por eso creo que va a ser de mucha utilidad esta capacitación además dentro de del curso y de la formación que nosotros damos también ellos se quedan con botiquines y dentro del botiquín también está el protocolo por si en el hipotético caso te llegas a olvidar está ahí el protocolo que tenés que seguir ante una determinada situación Maite bueno después nos vas a contar cómo estuvo Oscar en la práctica de primeros auxilios le agradecemos mucho a los dos por habernos atendido a ustedes por haber venido muchas gracias más noticias Mineiro se alzó con la Neuquén Cup el elenco zapalino goleó 5 a 3 a su par de 12 de octubre y dio la vuelta olímpica en cancha de alianza de Cutralco el conjunto femenino demostró carácter y buen juego para coronarse como el mejor en la mañana lluviosa del domingo 16 de febrero se disputó en el estadio de alianza de Cutralco la final de fútbol femenino de la Neuquén Cup allí estaba presente Mineiro de Zapala uno de los equipos más regulares de nuestra localidad que jugaba este certamen por primera vez en el encuentro decisivo se midió ante 12 de octubre el elenco de la localidad de Cutralco que ya había perdido en manos de las zapalinas sin embargo no hubo revancha deportiva ya que Mineiro salió a ganarlo desde el minuto cero y marcó el primer tanto a los 15 segundos del juego con el correr de los minutos el equipo se afianzaba en la cancha abría los espacios y se hacía dominador del encuentro tal es así que nunca pasó sobre saltos y siempre controló el partido el 5 a 3 final derivó en la coronación de las zapalinas que celebraron merecidamente un campeonato del que participaban por primera vez y que se obtuvo a base de esfuerzo y dedicación de jugadoras cuerpo técnico y colaboradores avanzan las reformas en el cine teatro municipal las obras se realizan principalmente en el sector de baños por lo que las funciones programadas fueron suspendidas hasta nuevo aviso la municipalidad de zapal informa que a fin de brindar un mejor servicio a los espectadores y público en general se están refaccionando los baños del cine teatro municipal las obras incluyen el cambio de pisos y azulejos instalación de nuevos mingitorios e inodoros reparación de grifería y construcción de un baño público para personas con discapacidad a raíz de este breve pero necesario receso todas las funciones programadas estarán suspendidas hasta la culminación de las mejoras les informamos los datos del tiempo para mañana miércoles 19 de febrero tendremos cielo despejado a nublado con una mínima de 14 grados y una máxima que desciende a 23 grados presión en ascenso vientos de 10 a 25 kilómetros por hora del sector sudoeste tormentas con chaparrones de variada intensidad nos esperan para mañana miércoles 19 de esta manera finalizamos el servicio informativo del día de hoy gracias por acompañarnos como todos los días a través de la pantalla del 13 que nos mantiene informados nosotros nos reencontramos mañana en la próxima edición que tengan muy buenas noches hasta mañana nos vemos en la próxima edición Gracias.